hola parceros y parceras estamos en un nuevo video para el canal y hoy volvemos a brusu y hoy estamos en el evento de los 10 billones de visitas que tiene ya el juego y también por haber llegado a un millón de suscriptores del canal del gamer robot así que hicieron este mini evento donde salió este nuevo npc que está en todos los seas también salieron nuevos materiales que son los confetis que son materiales místicos que se consiguen tanto en los cofres como hablando con los npcs que tienen el gorrito aquí como vieron me dieron 3 y a recolectar 5 confetis que es el máximo podemos comprar cualquier cosa de esta tienda como un cambio de raza 50 mil de dinero por desexperiencia y hasta frutas y esto va a ir cambiando cada una hora cada más de una hora los npcs que dan los confetis serían estos que tienen los gorritos de celebración de fiesta y vean aquí me dieron 5 ya no es que todo en 5 ya es como si fueran los huesos en la isla en el castillo embrujado que dan huesos así a lo random es igual aquí con los confetis que no nos queden todos los mismos siempre va a ir diferente a veces dan uno a ver si dan 5 a veces dan más a veces el cofre me dio solo uno y así hasta completar los 100 y podemos ir comprando aquí como ven tengo hasta ahorita 44 de confeti así que vamos a ir a reunir una vez los 100 y a ver si puede reunir más de 100 que yo creo que sí ahorita estaremos viendo todas las ubicaciones de este npc de los todos de todos los seas y ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! y en esto ya tendríamos los 100 y si se pueden recolectar más de 100 tenemos 101 así que eso es algo bueno pensé que no se podía así que vamos directamente a la tienda espérame a ver pero ahí vamos a subir a lo más alto y ahí sí cogemos los 3 cofres ahí sí... Ok, al parecer no me dejo coger más Esto es raro Esto no me dejo coger 103 Vamos a ver si de pronto no me dejo coger más Ya que los otros cofres no me dieron A ver, creo que por aquí hay un cofre No, no se puede coger más de 100 O sea, solo 103 me dejo coger Ok, ahora si vamos a comprar algo de aquí de la tienda Y creo que por aquí está no Va a estar el vendedor de aquí Ok, cada vez que compramos algo Se desaparece totalmente A ver esto Ok, si, si me cambia la raza Me dio fish Bueno, nice Cada vez que compramos algo Se va desapareciendo Ok Eso nos quedaron solo 3 confetti Ahora vamos a ver si Ahora si se puede coger más No, no se puede coger más Ese es el límite O sea, cada vez que se reinicie esto Cada hora Podemos seguir comprando otras cosas O sea, ya ahorita nos acabamos de gastar Solo los 100 que teníamos Compramos esas dos cosas Y ya no podemos comprar el resto Así que Así que ahora si vamos a ir a las ubicaciones Lo que sería Este NPC en el segundo Y tercer Y primer sea Ok, aquí en lo que sería el café Tendríamos al NPC Que es el El que nos vende La Que nos vende las cosas Aquí estaría el de la parte Y ya Aparte de eso está bien decoradito Aquí el segundo sea Está bien bonito Antes de seguir Quiero decirles que Para conseguir lo que sería El nuevo color de Haki Se consigue con un NPC Que creo que se llama Jolly Jolly Man Y el color Ya como se los dije Se llama Festival Time Aura Que aparece ese NPC Cada 15 De 15 a 20 minutos En el tercer mar Y desaparece cada 20 minutos El NPC le hará una misión De matar a Katakuri Y después de recompensa Le hará el Haki Eso es lo único que Tocase para conseguir Lo que sería el nuevo Haki La que nos dice Que es solo misión Eso lo puede conseguir Con una misión Y es la que se le acabo de decir Que creo que solo le puede En el tercer sea Ya quiero matar a Katakuri Ahora si vamos al primer sea Para ver la ubicación De lo que sería El NPC Ok ya estamos aquí En el primer sea Ahora vamos allá del frente Que como siempre Donde están todos los NPCs Del evento Está siempre en la isla del centro Y si aquí como está Está todo bien decorado Y aquí estaría el NPC Y bueno pues esto sería Todas las ubicaciones Y todo lo que toca saber Lo que es este nuevo evento Así que después Estaré consiguiendo Lo que sería el nuevo Haki Que está más o menos Difícil Ya que el único que necesitar Es invocar a Katakuri Y ya matarlo Y ahí si que nos da La recompensa pues El nuevo Haki Así que si el video Te gustó Deja tu like Y suscríbete Y sin más que decir Me despidoneas Y ya matarlo Y ya matarlo